Miércoles de la vigésima novena semana del Tiempo Ordinario Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Comprended que si supiera el dueño de casa que ahora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo, ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentra portándose así En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes Pero si aquel criado digere para sus adentros Mi Señor tarda en llegar y empieza a pegarles a los criados y criadas a comer y beber y emborracharse Vendrá el Señor de ese criado el día que no espera Y a la hora que no sabe, lo castigará con rigor Y le hará compartir la suerte de los que no son fieles El criado que conociendo la voluntad de su Señor No se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad Recibirá muchos azotes Pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes Recibirá menos Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá Palabra del Señor Continuamos hoy con el Evangelio de ayer Y sigue Jesús advirtiendo a sus discípulos Por cierto, con la intención que no solo ellos, sino sus sucesores Escuchen atentamente sus recomendaciones Que deben estar preparados Preparados para su venida Ayer usó el ejemplo del criado que espera a su Señor Ahora del dueño de casa Que puede ser sorprendido por el ladrón Si no está vigilante Y cuando Pedro le pregunta Si la parábola va dirigida a ellos en particular Digo que cuando Pedro le hace la pregunta Señor, dices esta parábola por nosotros o por todos Es cuando respondiéndole Jesús usa la figura del administrador ¿Y por qué del administrador de los alimentos o de los bienes? Porque es a Pedro en primis Y a los apóstoles a quienes se les dará la administración de la iglesia Y luego a sus sucesores, los obispos que han de venir en el futuro Empezando por el obispo de Roma Sucesor de Pedro y vicario de Cristo Bueno, perdón si ahora aquí hago un paréntesis La discusión con los ortodoxos Aclaro que ellos, los cristianos ortodoxos No tienen una cabeza Sino que ejercen entre ellos la sinodalidad Cada iglesia es autocéfala O sea que cada una tiene su propio a cabeza Su propio patriarca Uno el de Constantinopla Otro el de Moscú Otro el armenio, etc. Porque no tienen a Pedro Se separaron de Pedro De la iglesia fundada por Jesucristo Entonces cada uno por su lado Y han intentado reunirse todos y no han podido Bueno, esta es una aclaración Como otro paréntesis en el paréntesis Pero lo que quiero decir es además de esto Otra cosa también importante Los ortodoxos reconocen la primacía del Papa Pero no como vicario de Cristo Sino como vicario de Pedro Para ellos el Papa ocupa el lugar de Pedro Porque, dicen ellos, en el lugar de Cristo Están todos ellos, todas las cabezas Todos los obispos principales Los patriarcas Bueno, sería un Cristo Dividido en muchas cabezas Cosa que no hizo el Señor Porque dijo, tú es Petrus Y no, tú es Yona Y lo fundó sobre uno Quizá por eso Y esto es especulación mía Que por motivo de la sinodalidad Haya desaparecido el título Vicario de Cristo Que hasta ahora detentaba el sumo pontífice El último título Vicario de Cristo Que aparece en los anómalos Es el de Benedicto Bueno, el Señor Devolviendo la pregunta de Pedro Con otra pregunta Está diciendo que Pedro El vicario de Cristo El Papa Y cada Papa Debe ser administrador fiel Y prudente Que administre sus bienes Recordemos el texto Que dice Cómo responde Jesús a Pedro ¿Quién es el administrador fiel y prudente? A quien el Señor pondrá Al frente de su servidumbre Para que reparta la ración De alimento a sus horas Al frente Entonces, el administrador Es quien debe repartir alimento A los fieles de la iglesia A sus horas Es decir, a través del tiempo Es decir, en todo tiempo Y de acuerdo a cada uno Se refiere a los sacramentos Y como siempre Primero a la Eucaristía Pero no sólo A los sacramentos Sino también Al alimento de la palabra Recordemos que esa fue la respuesta del Señor A Satanás Cuando lo tienta en el desierto De todos los alimentos De los alimentos que el administrador Debe repartir Siendo todos importantes Desde ya Y necesarios para la salud espiritual Para la salvación Hay dos de particular estima El sustancioso El sustancioso De la palabra de Dios De todos De todos Y luego deja de decir administrador Para llamarlo criado siervo O sea Al mismo tiempo que administradores El Papa Los obispos Son todos siervos de Cristo Todos El Papa lleva Como le maldecer Siervo de los siervos Servus Servorum Dei Siervo de los siervos O de los servidores de Dios Si no me equivoco El primero en utilizarlo Fue San Gregorio Magno Para referirse a sí mismo Y luego advierte a todos Pero en particular A los pastores de almas A los sacerdotes Y con mayor razón A los obispos Claro Y a los papas que vendrán Dichoso el que sea prudente y fiel Porque será recompensado Pero hay de aquellos Que se entreguen al mundo Con sus placeres O sus complacencias Y maltraten a los fieles Que en lugar del anuncio De salvación Y del cuidado De los sacramentos Y de las enseñanzas De Cristo Dejen a los fieles Con hambre y sed de ellos Y los envenenen Con ideologías O los reemplacen Con Por otras cosas Porque Serán severamente castigados Y finaliza diciendo Al que mucho se le dio Mucho se le reclamará Al que mucho se le confió Más aún se le pedirá Bueno Y hablando de papas Ha circulado Un supuesto mensaje Dado a una monja De clausura También supuesta Al menos Para los que no pudimos Comprobar Si es así O no es así Pero Ese tema No importa Ya Si no El mensaje Y lo que provocó A muchas personas Provocó inquietud Este mensaje O más bien Revelación Llegó a varias partes Y fue traducido Lo comento Porque recibí Preguntas de España De América Y de Italia Entonces decidí Bueno Decirlo A cada uno En particular Así públicamente Lo que inquietaba Mucho Era que En la revelación Que habría tenido La supuesta Evidente La supuesta revelación Era que El santo papa Juan Pablo II Declaraba Haber pasado Por el purgatorio Y se decía A mí que me espera Entonces Partiendo de la premisa Que sólo Dios es juez Y que no conocemos Sus veredictos Por tanto Si antes de su ingreso En el cielo Pasó o no Por el purgatorio Aunque fuera Digamos Según nuestras categorías Fugazmente Sólo doy Mis impresiones Ayer mismo Comenté Que la misericordia divina No está Disociada De su justicia Y la justicia de Dios Es seria Es exigente Por eso La misericordia Para aplacarla Es tan grande Pero dijo Que no se puede Tomar a la ligera Ni la una Ni la otra Bueno Voy al tema Ante todo Esa La supuesta monja Sería una revelación Privada Y a esta Se opone Otra revelación También privada Iván Iván De Medjugorje Declaró Que la virgen Le había mostrado Al papa El mismo día De su fallecimiento Y se lo mostró Glorioso Diciéndole Que había ido Directamente Al cielo Por tanto Una supuesta Revelación privada Entra en conflicto Con otra Se opone Esto es lo primero La lógica Indica Que sólo una De las dos Al menos Con respecto A este punto Es verdadera Y la otra falsa Principio Contradicción El mejor De los casos Quedaría Neutralizada Digamos Cierto Que quienes Creen en Međugorje Y en Iván Como auténtico Evidente Ya eso Descalifica A la revelación Del purgatorio Como verdadera Punto Para otros Que no conocen O no se inclinan Por ninguna Pues como digo Queda neutralizada Podría ser Podría no ser Bien Siguiendo Con la Supuesta Revelación Hemos visto Cuánto ha sufrido El papa En sus últimos años Haría suponer Que todo su sufrimiento No solo Le ahorró El purgatorio Sino que sobró Como por ofrecerlo Para el bien De la iglesia Porque sin duda Fue unido A los padecimientos De Cristo Y cuando digo Sufrió No solo físicamente Sino espiritualmente Por la situación De la iglesia Su figura gigantesca No dejaba ver Para la mayoría Que ocurría En su interior Pero él lo sabía Y sufría por ello Digo en el interior De la iglesia Recordemos Cómo se abrazaba La cruz Cómo era impresionante Cuando ya no podía más Y cómo Lo habían visto Por la noche Postrado Extendido En el suelo Ante el santísimo En su capilla privada Pero además El cielo Nos dio señales La primera Es una experiencia Personal Estuve en Roma Para el funeral Nunca vi Roma Como entonces Nunca Ni antes Ni antes Ni después Había un manto Sobrenatural De paz De silencio Reverente En toda la ciudad Era un día gris Amenazaba lluvia Recuerdo cómo Ante el fuerte viento Que sobre todo Sopraba en la zona De la plaza Ante la basílica Iban pasando Iban pasando Las hojas Del libro Del evangelio Que estaba Sobre el ataúd Y cómo el final Se cerró Me pareció Que era un signo De un tiempo Que terminaba Una etapa De la gracia No es que la gracia Se acabó Pero es una gracia Que ya no iba a estar más Porque este santo papa Recorrió el mundo Pero recorrió el mundo Llevando la palabra Del Señor Proclamando a Cristo Como único salvador Era Bueno así lo viví yo Como que se nos dijese En ese momento Que concluía El tiempo De las naciones Los detractores Recuerdan a Cis Que abrió la puerta Al falso ecumenismo Si Fue el error Advertido en su momento Por cardenales Como Bifi Y como Ratzinger Pero Estemos seguros Que no era la intención De Juan Pablo II Poner pie En pie de igualdad A Cristo Y las demás religiones Él dejaba siempre Pero siempre Vienen claro Que solo Jesucristo Es el salvador Y que debe ponerse Al centro De nuestras vidas Además recuerdo Que aquel día Del funeral Estaban todos Los que Entre sí eran enemigos Las grandes figuras De la tierra Honrándolo Cuando alzaron El ataúd Para llevarlo A la basílica En aquel momento Se vio entre las nubes Aparecer una endija De sol Que dio sobre el féretro Y quienes los llevaban Y luego Cuando entró en San Pedro Se cerraron las nubes No hubo más sol Y al desconcentrarnos Comenzó a llover Pero hubo otras dos señales Murió un primer sábado Él Que siempre llevaba consigo El escapulario De la Virgen del Carmen Y en la víspera Acordémonos La víspera Del domingo De la Divina Misericordia Que ya era entonces La Divina Misericordia Fiesta que él mismo Había instituido En la figura De este Papa Se oye el eco De las palabras Del Señor Azor Faustina Mientras rezaba Por Polonia Oí estas palabras Llamado a Polonia De modo especial Y si obedece Mi voluntad La enalteceré En poder Y en santidad De ella saldrá Una chispa Que preparará El mundo Para mi última venida Creo que con esto basta Alabado sea Jesucristo Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y permanezca Para siempre